Televidentes, amigos, buenos días, gracias por estar junto a nosotros. Bienvenidos a su noticiero de la Comunidad de 24 Horas en este martes 21 de septiembre de 2021. Estamos listos para contar todo lo acontecido hasta esta hora. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás, Juan? Listos, como todas las mañanas. Helen, un saludo para ti también, para nuestros amigos que están en casa levantándose de a poquito, como es normal, con un poco de pereza, pero levántese con pie derecho a ponerle mucho ánimo a esta nueva jornada. Levántese, prepárese un cafecito caliente, un tecito, un chocolatito, qué sé yo, póngale mucha energía a este día que nos regala la vida. Desde aquí queremos aprovecharle para desearle muchos éxitos en todas las actividades que emprendan. Por favor, salgan con tiempo de casa para que lleguen puntuales a su lugar de destino en las últimas semanas o en los últimos días. Se ha registrado muchísima carga vehicular, sobre todo en horas pico, algo a lo que ya no estábamos acostumbrados por la restricción. Pero ahora que hay algunos planteles educativos que han ingresado a clases presenciales, se nota mayor congestión. Así que tome las debidas precauciones del caso. Ha aumentado la carga vehicular en las calles de la capital, así que a tomar las precauciones. Salga de casa a tiempo, pero salga bien informado, junto a la señal de Teleamazonas. Y busque los mecanismos necesarios para poder tener un excelente día, sobre todo cuando necesitamos reactivar este país desde todos los sectores. Que no hayan pretextos, por favor. Y también no se olviden de seguirse cuidando, si bien estos días hemos dado a conocer buenas noticias que nos han comunicado desde los diferentes hospitales, desde el ministerio. Pero sin embargo, que esto no nos haga relajar, que nos permitan seguirnos cuidando, que sigamos siendo disciplinados. Y si usted conoce a alguien que todavía no se ha vacunado por A o B motivo, por favor. Llévele ahí de la oreja. Llévele de la orejita o de la manito para que se vacuna los diferentes centros de salud que ya están habilitados para la inoculación. Es importante que todos nos vacunemos. Esto está dando resultados, como tú lo mencionabas, Helen, ya en los hospitales se ha reducido el número de pacientes que llegan a diario para atenderse por COVID-19. No bajemos la guardia. Y también queremos aprovechar en esta mañana para insistirles en que si tienen alguna denuncia de su sector, de su comunidad, por favor nos hagan conocer a través de nuestras diferentes cuentas en las redes sociales, también a través de nuestro número de WhatsApp y correo electrónico. Lo que sí les pedimos es que, por favor, pongan el número de contacto para nosotros poder inmediatamente llamar a la persona que denuncia, ponernos en contacto y acudir de forma inmediata a, obviamente, a constatar esta denuncia y buscar la ayuda de las autoridades. Esto es muy importante. Con todas estas recomendaciones, vamos a iniciar, amigos, aquí con las noticias. Y les contamos que el Departamento de Estados Unidos revocó las visas a pilotos de área regional y advierten que sus tripulantes podrían considerarse inadmisibles en ese país. Fue la sorpresa para los tripulantes de la Aerolínea Ecuatoriana Aero Regional. En sus correos electrónicos, este mensaje como balde de agua fría. Su visa ha sido revocada por el Departamento de Estado. Esta revocación se basa en información adicional que nos fue proporcionada después de la aprobación. Usted podría ser inadmisible e ineligible para recibir una visa. La noticia que se ha regado con honda preocupación entre el personal de la Aerolínea Ecuatoriana es minimizada por el presidente de la compañía, Manuel Rodríguez Campos. Sí recibieron cuatro o cinco personas un comunicado que estaba su visa, que para volver a tener la visa que tenían que ir a la embajada. O sea, nos llegó, le llegó un correo a las personas que, a unos tripulantes en la compañía. Al menos preocupante, ¿no? Esto no lo sé, o sea, lo tendrán que investigar. No obstante, hay varios hechos que podrían explicar la decisión de Estados Unidos para retirar la visa de los tripulantes de Aero Regional. La aerolínea no sale de un escándalo para caer en otro. En febrero de este año, la policía detectó droga casi perfectamente camuflada en el tren de aterrizaje de uno de los aviones que cubrían la ruta La Tacunga-México. En el tren de aterrizaje, dos bultos de cada lado, ¿no? En cada bulto se encontraron seis paquetes rectangulares y dieron positivo para ocaína. A pesar de ser una aeronave que pasaba supuestamente custodiada, Rodríguez Campos asegura que hubo mano externa en este hecho. Una persona que se cayó, ingresó al aeropuerto de La Tacunga a las tres de la mañana y llamamos a la policía de narcóticos para que checara unos objetos extraños que están en el tren de aterrizaje. Pero hay algo inusual que ha sido aún más difícil de explicar. Y es que en el auge de la pandemia, Aero Regional incrementó de forma inexplicable su frecuencia de vuelos a México desde La Tacunga. Bajo reserva, uno de sus pilotos cuenta que a diario la aerolínea llevó supuestos turistas sin intención de retorno. Rodríguez Campos reconoce que se trata de vuelos privados. Asegura que se incrementó la demanda y que la aerolínea no contacta pasajeros. Nosotros al ser charter teníamos precios más convenientes saliendo del aeropuerto de La Tacunga. En asombrosa coincidencia, México incrementó la detención de inmigrantes ecuatorianos en su territorio. Recuerdan a las dos niñas ecuatorianas que fueron lanzadas desde el muro en la frontera entre México y Estados Unidos del 27 de marzo pasado, fueron pasajeras de Aero Regional. No obstante, hay hechos que guardarían una relación con la decisión adoptada por el Departamento de Estado de Estados Unidos respecto del retiro de visas a parte de la tripulación de Aero Regional. Hace pocos días, la Policía Judicial ejecutó el operativo Gran Impacto 84 y allí uno de los detenidos fue precisamente el jefe de despacho de vuelo de esta aerolínea. El pasado 7 de septiembre, este operativo se convirtió en otro escándalo para la compañía ecuatoriana Aero Regional. Dentro del modus operandi de las estructuras está realizar la captación ilegal de dinero con el objetivo de promocionar fraudulentos viajes turísticos. Los reportes de investigación dan cuenta del dinero que cada pasajero entregaba para llegar a México. El traslado de mayores de edad que oscila entre los 13 mil a 15 mil dólares y por menores de edad estamos viendo que llega hasta los 20 mil dólares. La Tacunga era por lejos más atractivo para sacar ecuatorianos por miles hacia México en supuesta condición de turistas y a veces pagando extra por seguridad a su arribo en México o Chichen Itza, otro de los destinos. Debido a la ola migratoria de ecuatorianos a Estados Unidos, Guatemala también implementó el requisito de visado desde ayer. En lo que va del año, más de 450 compatriotas han sido declarados inadmisibles en el país centroamericano. Es un grupo de 60 compatriotas, hombres y mujeres, adultos, adolescentes y hasta niños sin brazos. Oriundos de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, que hace exactamente una semana fueron retenidos en el aeropuerto de Guatemala. En las actas de inadmisión que levantó migración, dice que los ecuatorianos no pudieron sustentar que su viaje era para hacer turismo. El objetivo real era pasar de manera irregular a Estados Unidos. A lo que antes era así, México era uno de los países con un régimen bastante duro para conseguir una visa y es lo que ellos tomaban es llegar a Guatemala. En un reciente informe emitido por el Instituto de Migración guatemalteco, se conoció que 457 ecuatorianos han sido declarados inadmisibles en lo que va del año. Solo durante la primera quincena de septiembre fueron rechazados 231 ecuatorianos que pasaron por esa terminal aérea. Iba a haber más. Yo estaba en la provincia de la Azuay del Cañar y no había una familia que no estuviera planeando a alguien de su familia viajar. A motivados por las promociones que suben a redes supuestas agencias de viaje o por los posteos de los mismos coyoteros que en TikTok y Facebook promocionan a Guatemala como la nueva ruta segura y garantizada para ir en busca del sueño americano. De ahí que en una reunión extraordinaria de la Autoridad Migratoria Nacional se decidió solicitar visa a los ecuatorianos que desean ingresar a Guatemala desde el 20 de septiembre. Normalmente todos los pasajeros que quieren volar hacia ese destino van vía terceros países, especialmente vía San Salvador o vía Bogotá o vía Panamá. Hasta ahora, 1.092 ecuatorianos han viajado rumbo a Guatemala. Solo en agosto hubo 265 en total, frente a cero que fue lo registrado en el mismo mes del año pasado. La medida del visado, que es de carácter indefinido, hace que Ecuador, que era un país de categoría A, es decir, cuyos ciudadanos podían viajar a Guatemala por motivos de turismo sin visa y permanecer hasta 90 días, pase a categoría B, lo que obliga a los ecuatorianos a tramitar una visa consular. Aunque los expertos dicen que esto no frenará la migración ilegal. Luego será Costa Rica o será Vía San Salvador. Es decir, por el hecho de haber puesto la visa no quiere decir que se va a detener el flujo migratorio. Luisa María Heredia, 24 horas. Seis de la mañana con cuatro minutos en otros temas. En un mes estarían operativas las cámaras con reconocimiento facial que fueron compradas por el municipio hace un año y nueve meses. Durante todo este tiempo han servido como cámaras de biovigilancia ante la falta de una base de datos. Identificar a posibles infractores de la ley el objetivo con el que se instalaron 119 cámaras con reconocimiento facial en Quito en diciembre de 2019, pero han pasado un año y nueve meses y su única funcionalidad es la videovigilancia. No están cumpliendo con el objeto contractual, no están brindando mayor seguridad a los quiteños, por lo tanto constituye un desperdicio de recursos. La preocupación de los concejales que en reiteradas ocasiones han pedido si incluye este tema en el orden del día radica en que cada cámara costó alrededor de 2.500 dólares, más que el doble que una de videovigilancia que cuesta 800 y nadie responde. Es de esos temas intocables de los cuales no se puede hablar y peor aún recibir nosotros en el consejo información. Yo lo he pedido. La razón para que las cámaras no funcionen hasta el momento es que al adquirirlas no se contó con un plan, ya que se necesita una base de datos de la ciudadanía y esta solo está a cargo de la policía y la fiscalía. Lo que se preguntan los concejales es si esto no fue advertido antes de la compra. No es una cosa sencilla, no es cuestión de decir mañana vamos a utilizar el reconocimiento facial, porque en este momento no hay. El momento en el que el ECU 911 nos diga ya está instalado en el ECU el software necesario, pues yo creo que sería el momento para empezar a comprar cámaras de este tipo. Pero mientras tanto es realmente dinero botado a la basura. Según el nuevo comandante de la policía del distrito metropolitano de Quito, la semana pasada mantuvieron reuniones con el secretario de seguridad César Díaz. Dice que ya se ajustan temas para que empiecen a funcionar. Para nosotros colocar las cámaras en donde nosotros solicitamos, en donde nosotros tenemos geo referenciado, donde se están produciendo la mayor cantidad de delitos. Mientras Díaz asegura que espera firmar un convenio entre el municipio, la policía y el ministerio de gobierno el próximo mes para el traspaso de datos, que afirma no son confidenciales y que así ya iniciarían a funcionar a más tardar en octubre. Se iniciará con las primeras bases de datos en lo que tiene que ver a personas desaparecidas, también a los más buscados. La compra de estos dispositivos fue parte de un escándalo de supuesta corrupción por la aparición de conversaciones entre el hijo del alcalde Jorge Yunda, Sebastián, con otros funcionarios del municipio. Donde se habla sobre la intención de compras irregulares de los dispositivos. Fernanda Ceballos, 24 horas. Cuatro intentos de linchamiento se registraron este fin de semana en la capital. Los ciudadanos dicen que no confían en las autoridades y por eso prefieren hacer justicia por mano propia. Estas imágenes muestran a decenas de personas queriendo hacer justicia por mano propia. Este fin de semana se registraron cuatro casos de linchamiento. Uno de estos fue en Nayón. Le viraron el carro y quisieron quemarle. Como justamente les han cogido, casi les linchan, les vi que ahí estamos ya cansados de tanta inseguridad. Los moradores de este sector dicen que la delincuencia ya es insostenible y tomar justicia por mano propia es lo que hace falta. Que le peguen para que por lo menos se asuste, pero no que le maten ni nada. O sea, más o menos hay por lo menos un escarmiento. Según el experto en seguridad Mario Paz Niño, esto se debe a que las personas no confían en la justicia. La justicia ecuatoriana levanta permanentemente lo que yo siempre he denominado, levanta la bandera de la impunidad. Aquí la Policía Nacional hace un buen trabajo, detiene a las personas infractoras, las traslada hacia los jueces y o fiscales. Y de ahí se inicia un proceso rápido para sacar nuevamente a esas personas a que sigan delinquiendo. Según Paz Niño, el gobierno debería concentrarse en políticas públicas de seguridad. Que el crimen organizado para instalarse en un país ataca primordialmente tres áreas. La penetración del área gubernamental, la penetración del área de control y la penetración del área de justicia. La policía dijo este lunes en una rueda de prensa que están trabajando para que los ciudadanos no actúen con más violencia. Nosotros no estamos permitiendo que sean agredidos físicamente. Nos estamos reuniendo frecuentemente con los líderes en donde se está produciendo la mayor cantidad de linchamientos. Para evitar que vayan a cometer algún delito. Según el Código Integral Penal, si el delito en contra de la integridad personal se produce en concentraciones masivas, la sanción es la privación de libertad de 22 a 26 años. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 Horas. Una mujer fue atropellada en el sector del condado este fin de semana. Los moradores creen que no fue un accidente ya que el vehículo estaba sin placas. Agregan que este es un acto más que se suma a la ola de inseguridad que vive el barrio. En el video se observa que cuando la mujer empieza a cruzar la calle, el carro que no tiene placas da retro y la golpea. El incidente se dio en las calles Río Peripa y Juan Prócel, al norte de la ciudad. Según los moradores del sector del condado, no fue un accidente y esta fue la gota que derramó el vaso. Pero las condiciones en las que se dan es la que nos preocupa mucho también. Hay que juzgar cada persona por lo que se ve. Digamos que es lo último que faltaba al barrio, creo que somos un barrio más de los que está sufriendo las consecuencias de la delincuencia. Mucho carro sin placas, igual motos sin placas. Ellos han tenido que levantar los muros de sus hogares, poner vidrios, cercas eléctricas y cámaras de seguridad, pero esto no parece ser suficiente para evitar que la delincuencia merodee en el sector. Como siempre, disculpen, no han hecho nada, porque se ha denunciado, pero prácticamente no hemos tenido oído. Lo que solicitamos es que haya más presencia policial aquí en el barrio. Una. Y otra, el alumbrado público, que es muy deficiente por este sector. Ellos afirman que los asaltos se dan a cualquier hora del día. Expertos en seguridad dicen que la delincuencia aumentó por el cambio de dinámica del crimen organizado dentro del país. Ya se vio en Colombia que tipos de sicariatos se aprovechaban de esta figura del atropellamiento para mascarar detrás de un sicariato. Esa es una práctica que se está dando. No me sorprendería cada las circunstancias que tenemos ahorita, eso se está aplicando mejor. A esto se suma la situación económica post-pandemia. La cosa no va bien cuando las operadoras de turismo miran la seguridad del país, miran las circunstancias, van a ver esas estadísticas. Esa estadística no es alentadora. Por su parte, la policía del distrito La Delicia dice que el sector que cubren es extenso y que debido al número de delitos, aumentarán el número de patrullas y operativos diarios. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Ahora les contamos que la activista por los derechos de los animales, Karina Sainz, murió luego de que un vehículo la impactara en la avenida Simón Bolívar en Quito. El conductor del auto quedó libre por falta de pruebas. El accidente ocurrió el sábado 18 de septiembre aproximadamente a las 3 de la tarde en la avenida Simón Bolívar a la altura del ingreso a Nayón en la ciudad de Quito. Karina Sainz resultó gravemente herida tras haber sido impactada por un automotor, pero tres horas después falleció. Y impacta a Karina el vehículo de tal manera que la deja absolutamente destrozada. Ya tiene sus brazos rotos, su cadera rota, sus piernas, el cráneo totalmente destruido, los órganos de su cuerpo totalmente reventados. En una sala de velaciones del norte de la urbe, sus familiares velan su cuerpo. Según el abogado de la familia, el conductor que manejaba el vehículo que impactó a Karina salió en libertad porque no hubo las pruebas suficientes para formular cargos en su contra. No existieron los vestigios, es decir, huellas de frenaje para que de alguna manera establecer una velocidad aproximada. Porque en materia penal de tránsito nosotros necesitamos huellas de frenaje, huellas de arrastre para establecer esto. Los impactos, los daños o las deformaciones en la estructura del vehículo nos ayudarían bastante. Así como también hacer el cotejamiento claro y preciso con las lesiones de Karina. Sí, tenemos entendido que el cuerpo lamentablemente quedó totalmente destrozado. Compartía su hogar con decenas de perros y gatos que había rescatado de la calle. Ese amor por los animales fue una de las características de Karina, quien el día del accidente intentaba cruzar la calle para acudir a una marcha en protesta por el maltrato animal en Atucucho. Focó netamente al rescate de animales, a la defensa de sus derechos. Era activista, salía a las calles, era una persona que descubrió en los animales o en el amor hacia los animales su propósito de vida. Y a eso se entregó. El cuerpo de la mujer será enterrado hoy martes. La familia del activista no tiene recursos económicos, por lo que solicitan ayuda a la ciudadanía. Pedirles que cualquier ayuda que a nosotros nos puedan dar a la cuenta de la hermana de Kari, nos ayudaría muchísimo sobre todo para sostener los gastos de la situación de salud de su madre, que en este momento no ha podido venir, es imposible, ni siquiera sabe que su hija ha muerto. De lo que va del año, se han registrado 175 accidentes de tránsito en la avenida Simón Bolívar. Si bien los conductores van exceso de velocidad, que es una de las causas de los siniestros, la ciudadanía demanda la elaboración de señalética y puentes peatonales. Helen Quiñones, 24 horas. 6 de la mañana con 15 minutos. En este momento llamamos a la huincha de Tele Amazonas para recordarles que vehículos no pueden circular este día en la capital. Ya la tenemos. Hoy no pueden movilizarse en la ciudad de Quito los vehículos con placas terminadas en 2, 3, 4 y 5. Recuerde que esto rige desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Por favor, manejen con mucha precaución para evitar accidentes. Gracias a la huincha de Tele Amazonas. Seguimos informando en 24 horas. Muchas gracias por estar junto a nosotros. A pesar del pedido de la Fiscalía, el juez Máximo Ortega negó la prisión preventiva en contra del hijo del alcalde de Quito, Sebastián Yunda, y en su lugar dictó medidas sustitutivas. Aunque un informe de Interpol demuestra que desde el 21 de marzo el hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda, Sebastián Yunda está en Bolivia, el juez Máximo Ortega negó el pedido de Fiscalía y en lugar de dictar prisión preventiva dispuso tres medidas sustitutivas que incluyen prohibición de salida del país, presentación ante Fiscalía dos veces por semana y uso de grillete electrónico, dispositivo que se lo deberá poner el 1 de octubre. Según su defensa, Sebastián Yunda regresará al país el próximo lunes. Es nuestro cliente y le hemos combinado a que obviamente la decisión del órgano jurisdiccional y eso se encuentra en la potestad de Sebastián. Tiene hasta el día lunes para presentarse y lo vamos a hacer así. Sebastián se presentará el día lunes. Para quien sí se dictó prisión preventiva fue para César Yunda, primo del alcalde, quien está en México desde el 25 de junio. En cuanto a medidas de carácter real, se dispuso para ambos retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes. Con estos dos nuevos vinculados sumarían ocho los procesados por el delito de asociación ilícita, entre ellos la exjefa del despacho del alcalde, Cintia Puga, y el gerente de la empresa metropolitana, Emseguridad, Adrián Aro. Una causa que estaría relacionada con la injerencia y negociación en contratos del municipio de Quito. Faltan casi 108 días para la culminación de la instrucción fiscal. Para esta vinculación, Fiscalía presentó siete elementos de convicción, entre ellos el informe con el que se inició la investigación previa relacionada con los chats hallados en el celular de Sebastián Yunda. Durante la audiencia, la fiscal Mónica Tirado leyó una conversación en donde se menciona el proyecto de cámaras de Emseguridad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El concejal Omar Ceballos denuncia irregularidades en contratos efectuados por la empresa Metro de Quito. Él y el presidente de la Comisión de Presupuesto del Municipio creen que la Contraloría General del Estado debe realizar un examen especial de estos procesos que suman más de un millón cuatrocientos mil dólares. Son cinco contratos que se llevaron a cabo entre el 2019 y 2020 a los que hace referencia el concejal Omar Ceballos y que asegura suman un monto de más de un millón cuatrocientos mil dólares. En todos los contratos se ve que hay una diferencia de costos realmente altos frente a lo que debería estar en el mercado. Hay sobre todo temas que tienen que ver con comunicación. Ceballos insiste en que existió sobreprecio y que estos procesos que se realizaron por la empresa Metro de Quito perjudican gravemente las finanzas municipales. Asimismo menciona, por ejemplo, la contratación de una artista a la cual se le pagó treinta mil dólares por dos presentaciones en dos estaciones del Metro. Es decir, cada presentación, estas pequeñas presentaciones que se hacían al estilo urbano, cuesta cada una de estas quince mil dólares. El presidente de la Comisión de Presupuestos del Cabildo, Eduardo del Pozo, sugiere que estos contratos deberán ser analizados por la Contraloría General del Estado. No sorprende, pero llama la atención la mala utilización posible de los fondos públicos y lo que amerita en este instante es que solicitemos a la Contraloría General del Estado que es quien determina si se han acatado o no los procesos establecidos en la norma. Ambos de Diles coinciden en que se deberá realizar un examen especial para que se determine si existen o no irregularidades. Solicitamos una entrevista con empresa Metro, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no nos pudieron atender. En Quito, Estefanny Paz, 24 horas. Un ciudadano de nacionalidad china fue detenido en el aeropuerto de Guayaquil el pasado viernes. El sujeto transportaba cinco fundas plásticas con 213 unidades de caballitos de mar. Las autoridades dictaminaron medidas sustitutivas para el ciudadano. La próxima audiencia está programada para el 7 de octubre. El tráfico de esta especie es ilegal, según establece la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, reconociendo que están al borde de la extinción. Hoy en De Primera Mano, una supuesta afectación ambiental es denunciada por los habitantes de la playa San José en la provincia de Manaví. Además, los recurrentes accidentes de tránsito en el camino antiguo a Conocoto preocupan a los vecinos del lugar. A continuación, les presentamos un resumen de algunas de las denuncias que llegaron a nuestras líneas de contacto. Los habitantes de la playa San José en la provincia de Manaví denuncian que todos los días camiones extraen arena o rillas del mar. Los moradores hacen un llamado al Ministerio de Ambiente para que visite la zona y determine si estos hechos ocasionan daños al ambiente. Los moradores del barrio San Francisco de Quito, en el sector de Buenací, en el sur de la capital, están preocupados por los constantes accidentes de tránsito que se producen en la zona. Solicitan a la autoridad competente la instalación de señalética y un reductor de velocidad en el lugar. Una nueva denuncia de fuga de agua es reportada a través de nuestras líneas de contacto. Esta vez, los vecinos de la urbanización El Madrigal, en el sector de Monjas, en el sur de Quito, aseguran que la calle se está hundiendo como resultado de la rotura de una tubería. Solicitan a la empresa de agua potable, visite la zona y solucione el problema. Finalizamos el segmento con una postal del volcán Shanghai captada por nuestro compañero Wilson Cabrera desde la provincia de Morona, Santiago. Tiene una altura de 5.260 metros sobre el nivel del mar. Las bajas temperaturas que se registraron en los últimos días provocó que un manto de nieve cubra esta montaña. Sebastián Piedra, 24 horas. Gracias a todos los vecinos que se comunican con nosotros. Ahora les cuento que nuestra compañera Fernanda Ceballos está en Conocoto, al suroriente de la capital, porque desde ahí los moradores denuncian intermitencia en el servicio de agua potable. Fer, buenos días. Quisiéramos saber cuáles son las razones de este inconveniente. Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Las razones en sí no saben los vecinos porque siempre, desde la empresa de agua potable, les dicen cosas diferentes. Como, por ejemplo, que las válvulas están dañadas, que no abastecen los tanques. Es por eso que esta vez se comunicaron con nosotros los moradores de aquí, de Conocoto, exactamente de Ontaneda. Esto es en el suroriente de la capital. Para buscar una respuesta de las autoridades, pues es un problema que se presenta ya más de 24 días. Yo me voy a cruzar por este ladito para conversar con Patricio, que se comunicó con nosotros para que nos cuente más sobre este inconveniente. ¿Cuántas familias están afectadas con este problema? Bueno, nosotros somos Ontaneda, que reúne a tres sectores, que es Ontaneda Sur, Ontaneda Centro y Ontaneda Norte. Somos quienes hemos motivado esta reunión y agradecemos su presencia, pero sabemos que también hay sectores aledaños, todo el barrio de San Juan y acá a San Lorenzo. ¿Qué sería más o menos? Alrededor de unas 500 familias, unas 3 mil personas por lo menos afectadas por este tipo de problema desde el 28 de agosto hasta este momento. Es decir, ¿hay agua en la mañana o cómo se da el servicio? Es una intermitencia. Realmente no tenemos mucha seguridad de eso. Ha habido días en los que hemos tenido unas 3, 4 horas el servicio. Otros días no hemos tenido nada. Parece que en estos últimos dos días hemos tenido algo durante las horas últimas, pero realmente es una intermitencia y una inseguridad terrible porque no tenemos seguridad de que va a haber el líquido vital. Listo, muchísimas gracias. Como ya lo escuchábamos, son alrededor de 500 familias que tienen este inconveniente desde el mes de agosto. Vamos a conversar por este lado también con Mireia, representante de todos los vecinos que hoy se han dado cita en este lugar para exigir a las autoridades una respuesta. ¿Cómo le afecta en su caso esta intermitencia en el servicio de agua potable? Sí, es un problema muy grande porque hemos tenido, en el día no tenemos servicio y viene el agua tipo 2 de la mañana. Entonces tenemos que interrumpir el descanso para poder coger el líquido. Y hay veces, no tenemos todas las familias cisternas. Entonces estamos preocupados por esta situación y por eso es que nos hemos puesto en contacto y nos hemos comunicado entre todos para poder solucionar este tipo porque no está bien que inclusive en este ámbito ahorita de pandemia que tenemos que tener... Justamente eso iba a mencionarle. Los niños regresaron a clase, tienen que coger en ollas el agua. Sí, se tiene que bañarles tempranito o de noche o estar esperando que llegue a la una de la mañana para poderles bañar a los chicos. Se tiene que tener, como siempre, todas las cosas en condiciones higiénicas y es un problema. Este es un problema. Listo, muchísimas gracias. Son al menos 25 personas que hoy se han reunido aquí en el barrio Ontaneda, en Conocoto, al suroriente de la capital para exigir una respuesta en la empresa de agua potable. Hemos visto que este inconveniente se presenta en algunos sectores de esta parte de la ciudad. Como ya lo mencionaban nuestros vecinos, son tres sectores, Ontaneda 1, Ontaneda 2 y otro más que está con este inconveniente. Es por eso que hacemos un llamado a las autoridades, pero también, como siempre, invitamos a nuestros televidentes a enviarnos sus denuncias a nuestras líneas de contacto. Nuestro Twitter e Instagram, arroba24horasUIO. Nuestro número de WhatsApp solo para mensajes, el 0994-891343 y nuestro correo electrónico de primera mano, arroba teleamazonas.com. Salga bien abrigadito de su casa que hace bastante frío. Buenos días. Buen día también para ti, Fer. Muchísimas gracias por reportar los problemas que afectan a los vecinos en este sector y gracias a los vecinos por comunicarse con nosotros. Desde aquí, el llamado a las autoridades de la empresa de agua potable para que solucionen este inconveniente vital, el tema del agua potable que no les llega las 24 horas. A veces estos problemas no se solucionan por temas burocráticos, porque no revisan bien, porque un papel no llegó donde tenía que llegar y sin embargo los vecinos tienen que estar sufriendo con el problema. Pero cabe señalar que este problema en el sector de Conocoto es recurrente. No es la primera vez que estamos en este sector hablando sobre el mismo problema. Así que esperamos, confiamos en que las autoridades van a dar una solución definitiva. Porque ¿qué pasa en cambio cuando algún vecino no paga a tiempo su planilla? Ahí sí el corte es inmediato, pero no se da una respuesta a los vecinos del sector. Una respuesta definitiva es lo que necesitan. Vamos a continuar con más. ¿Se acuerdan de los teléfonos públicos que tuvieron su auge a partir del año 2000? Bueno, les contamos que actualmente están desapareciendo. En Quito hay 1.006 habilitados, pero nadie los utiliza. La tecnología y el teléfono celular los reemplazaron. Antes eran indispensables, pero ahora han pasado al olvido. El teléfono celular las reemplazó. ¿Hace cuánto tiempo que no utiliza una cabina telefónica? Pero hace miles de años, cuando era adolescente y tenías miedo de que se acabe el saldo y tenías que meter más monedas porque si no, no podías avisar a tus papás que te ibas a demorar un poco más. El uso de los teléfonos públicos quedó atrás cuando el celular se convirtió en el rey de la telefonía. Parecen tiempos lejanos aquellos años en los que la gente con un par de monedas lograba hacer una llamada. Su uso era muy sencillo. Pues era en la tiendita la típica fichita de, creo que era 10 sucres, algo así. Se venía, se ponía, se hablaba uno medio minuto y llegábamos hasta ahí la comunicación. A veces quedaba en media conversación. Claro que quedaba en media conversación y a veces era justo la respuesta a la que no teníamos. El acceso a nuevas tecnologías, los planes de datos y llamadas las han relegado. Hablar de estos aparatos nos llena de nostalgia. No, esto es la nostalgia, es los deberes en el colegio. Los deberes en el colegio, las llamadas con los compañeros, a veces la llamada que le hacía a mi mamá al profesor y todo eso, no. Esos son los recuerdos que me trae una ficha. En un hospital ubicado en el norte de Quito encontramos cinco cabinas. Ingresamos una moneda de 25 centavos y logramos hacer una llamada de un minuto. Hola. ¿Me escuchas? Por esta llamada se pagan 25 centavos, ya me consumí 25 antes. Aló, Helen, ¿se te escucho? ¿Se te escucho? Es una reliquia, pero aquí en el hospital sí sirve para que los pacientes también puedan comunicarse, ya sea que no tengan celular o que directamente necesiten comunicarse con sus seres queridos. Según Iván Bustamante, gerente nacional de negocios de CNT, actualmente tienen habilitadas 1.886 cabinas en el país, de las cuales 1.006 están en Quito, pero cada día disminuye el número de usuarios. Sí, podemos notar un decrecimiento bastante agresivo, por darte cifras referenciales, a partir del 2017, donde se recaudaba alrededor de 330 mil dólares anuales en este servicio, a la fecha estamos recaudando apenas 100 mil dólares. Entonces, esa es la referencia de uso. ¿Dónde se usan? Pues donde más se usan son los centros educativos, universidades, colegios, se usan en centros de salud. Pero Ecuador es un país que puede quedarse sin telefonía pública. Según el catedrático y experto en telecomunicaciones, sí podría quedarse sin esta alternativa de comunicación. Aquí no existan cabinas telefónicas, es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. Y no solamente con cabinas telefónicas, sino también con líneas de telefonía fija, que son las telefonías que tenemos en los hogares. En el país hay 17 millones de ecuatorianos y hay 16.2 millones de teléfonos celulares habilitados. Eso quiere decir que de cada 10 habitantes, 9 tienen un teléfono celular. Estas cabinas telefónicas tenderán a desaparecer con el paso de los años, pero en cambio vamos a tener más puntos de Wi-Fi gratuitos, por ejemplo. O las operadoras de telefonía móvil o telefonía fija, también lo que van a hacer es poder dar acceso a Internet a los denominados infocentros, que es uno de los proyectos que tiene el gobierno. Sin duda los tiempos cambian. Estos aparatos eran indispensables e importantes, pero al igual que otros inventos y métodos de comunicación, como la carta, el correo y otros, van desapareciendo por el auge de la tecnología. Helen Quiñones, 24 horas. 6 de la mañana con 34 minutos. Diners Club Ecuador y UNICEF conmemoran 20 años de alianza con los denominados diálogos inusuales sobre educación. Los conversatorios iniciaron este lunes y se extenderán hasta el próximo jueves. 4.000 niños, niñas y adolescentes han sido los beneficiarios de los programas en favor de la educación impulsados por la alianza entre Diners Club del Ecuador y UNICEF. Programas tendientes a la capacitación docente, a la profesionalización de maestros del sector rural, a mejorar la calidad de los textos escolares, a apoyar todo lo que es la educación en el sector rural. Para conmemorar la alianza se prepararon conversatorios con ponentes nacionales e internacionales que participarán en los denominados diálogos inusuales sobre la educación. La primera jornada se llevó a cabo este lunes. Un país que mejora un año promedio en su educación, mejora su PIB por lo menos entre el 8 y el 16% en esos casos. Entonces sabemos que apostar por la educación es una responsabilidad de todos, no solamente del sistema educativo, formal. Estos conversatorios virtuales están dirigidos a toda la comunidad que le interese conocer o discutir sobre la educación en Ecuador. Asimismo, la cita está abierta para docentes profesionales involucrados en educación, pero también para padres de familia y empresarios. Los interesados pueden inscribirse en la página web www.alianzadinersclub-unicef.com La inversión en educación va a redundar en beneficio de todos. Yo sí haría un llamamiento a la empresa privada a invertir en educación, a apoyar los esfuerzos del Estado de una manera sostenible, de una manera también transparente. Las jornadas se realizarán hasta el próximo jueves, día en el que se presentarán los resultados de los diálogos y en el que tienen previsto intervenga el presidente Guillermo Lazo y la ministra del ramo, María Brown. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Banco Pichincha y la empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos sólidos MHEERS se une por la conservación del medio ambiente. Ambos inauguraron uno de los puntos de reciclaje de botellas plásticas llamado Tritubot y este modelo permitirá recuperar el 24% de materiales reciclables que llegan al relleno sanitario para una disposición final. Además, se logrará captar 15 de cada 100 botellas producidas y los recicladores sumarán un 30% más a sus ingresos. Si usted también quiere darle un respiro al medio ambiente, este punto de reciclaje se encuentra específicamente en la avenida 6 de Diciembre y Gaspar de Villaruela.